El día de hoy vamos a conseguirle una novia a Gru Cita a 4 personas las cuales van a tener una cita con Gru Cada persona tendrá 5 minutos para la cita Y al terminar, Gru decidirá si salir por segunda vez con esa persona o no Hola, me llamo Queen B, tengo 26 años Y vengo aquí a conquistar el amor de Gru Porque se ve que es buena onda Y se ve que tiene delirito Y pues a ver qué pasa, ¿no? Hola, yo soy Romina, tengo 33 años como gestora cuando murió Y siempre he querido conquistar a Gru Porque siempre quiero andar con un niño, la verdad Y yo soy bien pute Hola, mi nombre es Violeta Tengo 25 años Y estoy buscando a alguien con el que está similar a mí Así, bien brilloso Así con mucho pelo, ¿no? Me llamo Gaby Y pues tengo 19 y me obligaron, güey Muy bien, Queen B te presenta a Gru Gru te presenta a Queen B Ustedes el día de hoy tendrán una cita de 5 minutos Tendrán ese tiempo para conocerse, hacerse preguntas Y al final de la cita decidirán si tener una segunda cita O no, güey muere Oye, ay, 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 que no te gustó Comienza su tiempo Hola Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste venir aquí? Pues me gusta tratar cosas nuevas Y pues dije, a venir, ¿no? A ver qué rollo que pasa Ay, caray, ¿cómo que cosas nuevas? ¿A qué te refieres con eso? Sí, es que nunca había estado frente a tanta guapura, ¿sabes? Ay, nunca nadie había dicho eso Ay, es que sí Era la persona, la quinta persona que me lo dice ¿A poco sí? Está bien guapo, Chile Ay, qué emoción ¿Les puedo tomar su orden? ¿Qué es lo que van a ordenar? Si tienen agua, ya estoy bien con agua, por favor Ok, agua y para el señor guapo No, tráeme un tequila, quedando bien nervioso Un tequila, muy bien De momento, les sirvo sus bebidas Ahí está, hoy Sí, yo piseo cada viernes Cuéntame de ti, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Ah, pues ya sabes, cuando uno llega a esta edad Pues ya no tiene a nadie Y pues anda buscando con quién pasar a subir Ah, caray, ¿por qué tantos años tienes? Ay, es que la vida me ha tratado feo Perdón por interrumpir, perdón por interrumpir ¡Mesero! ¡Mesero! Es que se me perdió ¡Córrele! Ahora sí, perdón, perdón Este, continúen con su cita ¿Así es? Exactamente, que la vida me ha tratado bien feo Y por eso perdí el cabello Yo tengo 26, ¿no te importa que esté un poco grande? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí El pido ya lo tomé yo El pido ya lo tomé yo La bebida, la bebida para el calvo Muchas gracias Me trajo la sal ¿Me trajo sal? ¿O qué es esto? ¡Mesero! ¡Cérdeme otra! ¡Córrele, mesero! ¡Córrele, mesero! ¡Córrele! Yo le sirvo otra, yo le sirvo otra Es que... Es que está rara el agua, ¿no? Es que es de la llave ¡Ay, no! ¿Cómo que es de la llave? No, no, no es de la llave Es del retrete ¡Mesero, mesero! ¡Hay un hombre de estudio acá! ¡Mesero, por favor! ¡Sáquelo! ¡Por favor! ¡Fuera! ¡Que me daban agua gratis! ¡No, pero ahorita... ¡Mira, está pelón! ¡Cómo vas a caer el pelón! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Una disculpa, continúen ¡Ay, Dios santo! Perdóname, no sabía que este lugar era así ¿Qué libros te gustan? ¿Qué películas? Libros y películas van a ser los iguales Porque, pues, yo soy amante de Harry Potter ¡Ay, el de... No sé si el de... ¡Esperiabos! ¡Algo así! ¡Ay, Esperiabos! ¡Espárragos! Creo que lo decía la Germán Algo así, perdóname ¡Esperiabos! ¡Ah, sí me voy a caer el pelón! ¡No, más vi la primera! ¡La en guardia nerviosa! ¡Ay, la en... ¡Ay, la rabiosa! Una disculpa, este... Esperen, aquí hay... Aquí hay... Aquí hay una rosa Creo que es el señor calvo para usted, señorita ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Una rosa para otra bella rosa! ¡Ay! ¡Qué bonito chivar! Lamento por interrumpirlos Pero... Ya pasaron cinco minutos desde su cita Así que el tiempo ha terminado ¡Ay, tan rápido! La vida se pasa rápido cuando te lo estás disfrutando, ¿no? La verdad es que sí Cuéntanos, Gru ¿Te gustaría tener una segunda cita con Quimby? ¿Sí o no? Pues la verdad, se me hizo muy interesante ¡Yo sí le doy! Gru decidió tener una segunda cita Pero ahora tú, Quimby ¿Te gustaría tener una segunda cita con Gru? Sí, pero estoy pasando bien Sí, 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 sí Quimby te deje terminar, pero sí ¡Aquí hay amor! ¡Amor! Mira, Gru Fondo, Fondo, Gru Fondo, abre la boca ¡Aaah! ¡Wondo, Fondo! ¡Aaah! Bienvenidos Gru, te presento a Romina Romina, te presento a Gru Su tiempo empieza a correr En 3, 2, 1 ¡Comiencen! ¡Ay! ¡Ay, qué manosas! ¡Ay! Ese derrote ¡Ay! Si me dejes, prometo nunca dejarte ¿Tú qué vas a mantener? ¡Ay! Porque yo no soy fácil, ¿eh? Yo no soy fácil Yo me vi unos videos de TikTok De inversiones ¡Ah, tengo mucho dinero! ¡Ay, tú tienes que ver que uno te macho! Pero estás pelón ¿Les puedo tomar la orden? ¡Sí! Un tequilita, otro Si quieres, sí Llevamos aquí media hora Y nomás no Pero pues ya Si este dio la gana Pues está bien Un tequila para el señor Y para usted, señorita Tengo una coca ¿Y por qué eres tan intenso, sabes? La vida te trató mal ¡Ay, me manchaste, estúpido! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Estoy sirviendo, estoy sirviendo! ¡No! ¡Perdón, perdón! A ver, lo puedo limpiar ¡Mesero! ¡Dígame, mesero! Lo limpio, lo limpio ¡Ah, ah, ah! ¡Ya no voy a... Yo te limpio, yo te limpio ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Córrele! ¡Tráeme un trapito! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! Ya nada, ya nada Ya, ya, ya lo limpiaron ¡Ay! Es que yo soy experto en limpiar, ¿sabes? Entonces, ¿y cuando vivamos juntos ¿Puedes limpiar la casa? ¡Ay, efectivamente! Yo te mantengo Así de siempre ¡Ay, no! Pues ya empezamos bien ¿Y con qué vas a mantener? ¿De esa vela de chambear? ¡Ay, es que... Sí, yo me la sé De la A a la Z A ver, ¿de qué chambear? Pues podría decirte que soy recolector ¡Ay, jodas, Minecraft! ¡Eres streamer! ¡Ah! Sí, yo sí gana mucho dinero, la verdad ¡Cuántate, mini! ¡Paparrito! ¡Qué te quiero agarrar, cabrona! ¿Quién es este pinche pelón? ¡Te metiste con mi viejo baboso! ¡Ahora te va a caer el chile, pa! ¡Con la navidad! ¡Qué pe! ¡Órale, p***o! ¡Qué pe! ¡¿Qué pe! ¡Qué pe! ¡¿Qué pe! ¡Qué pe! ¡Qué pe! ¡Qué pe! ¡Qué pe! ¡Qué pe! ¡Ay, p***o wech! ¡Aystintesa la cuchar ya! ¡Expera parte 2! ¡Cállense a la verga, pinche pelón! No sabes con quién te estás metiendo ¡Con la morra de quién, bato, eh! ¡Vas a par, wey! ¡Dame la pinche feria, wey! ¡Dame la pinche feria, loco, eh! Mi amor, cálmate, mi amor Mi amor, tranquilo, mi amor ¿Y tú qué? ¿Por qué estás de pinche abuela con este vato, eh? Te vas de la pinche casa, pinche Me estás amenazando, pendejo, me estás amenazando, güey ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero, güey? Ayer comimos un pinche abuelillo, cabrón No mames No podemos regresar al restaurante porque lo acaban de asaltar Gru, ¿te gustaría tener una segunda cita Con Romina? Sí, sí, la verdad es que estuvo muy intenso todo Entonces lo repetiría de nuevo ¡Oh! ¡Ay, chido! ¡Ay, sí, Gru! Gru ya aceptó Romina, ¿a ti te gustaría tener Una segunda cita con Gru? ¿Cuándo dijiste que ganabas? 3 millones Sí, sí quiero, sí quiero Así que aquí hay amor Hasta que el video no se pare Muy bien, Violeta te presento a Gru Gru te presento a Violeta Quiero presentarles a su mesero personal Naruto Ole perres, pendejes, estupe Debe ser mesere Creo que estaba hablando de idioma alienígena Sobrine ¡Conózcanse! La verdad, desde que te vi Me gustaste mucho Es que ese cabello es tan intenso Muchas gracias La verdad es que también me encanta mucho tu pelo Es muy brilloso Es muy brilloso, largo ¡Ay, gracias! Gracias, yo me lo cuido mucho ¡Ay! ¡No, mate! Soy como tú Tú, madre, es igual La cuenta, la cuenta, la cuenta Toma esa cuenta Eh, ¿queren que les tome la comida? ¿Le comí? ¿Le comí? Sí, por favor Trae los frutos, los tresetos, lo que sea Lo que sea Les, les diré el menú ¿Hamburgueses? ¿Cuántas partes? ¿Una hamburguesa? ¿Una hamburguesa? Eh... ¿Una hamburguesa? ¿Una hamburguesa? ¿Una hamburguesa? ¿Ensalada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una hamburguesa? A ver, ¿qué sabe? A ver A... A... Mmm... Sabe, sabe como... Les traje un pastel ¿Sabes qué, Naruto? Creo que estás incomodando a nuestros clientes, Naruto ¿Los está incomodando? ¿Los está tratando bien? ¿Por qué yo ser? ¿Ellen? ¿Eh? ¿Es por eso? ¿Es porque no puede ser un binario? Ya están llorando los clientes Toma tu paga Toma tu paga Y retírate, por favor Toma tu paga Y retírate Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Una, ahí va Una, dos Ahí va Continúen, por favor Bueno, de perdidos nos trajo el lonche, ¿no? Ay, ay Te vives de hace rato Ay, come, come Y... Oh, muchas gracias De hecho, eso te iba a pedir Que si me regalabas tu Torta vieja Ay, adelante, adelante Muchas gracias, papo Gracias, papo Ay, de nada, de nada Pero son las nariz La verdad me gustan mucho tus ojos Son... Ay, a mí me gustan mucho tus gafas Ah, sí Te quedan bien Con tu cabello Y pues la verdad también Tu nariz es muy especial Así, muy... Ay, gracias Yo me la cuido mucho También tu voz es muy, muy bonita Así como que... Ay Como de callán, ¿sabes? De hecho yo canto, yo canto Yo sé cantarte Él baila lento flor morada Me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa No, sí Te cantas muy bonita, ¿eh? Muy bien Terminó su tiempo Gru ¿Qué te pareció la cita? ¿Te gustó? Ay, pues hubo unos detallitos Pero no por parte de ella Sí ¿Ya viste lo que te está diciendo? Cállate de p*** cabeza de coco A mí sí me gustaría volver a otra cita Porque hubo muchos, te digo Hubo muchos detallitos en este lugar Que no, no sé Muy bien Gru decidió tener una segunda cita Pero ahora tú Violeta ¿A ti te gustaría tener una segunda cita con Gru? Pues la verdad es que sí Solo que en un lugar más tranquilo Donde no interrumpan a cada rato Ahora que sabemos eso Podemos determinar que aquí Hay amor Puede empezarse ¿Alguien sabe dónde está la salida? Es que soy ciega No veo No, no, no Gaby, te presento a Gru Gru, te presento a Gaby Comienza su cita Su mensaje personal va a ser este Mr. Furry Hola, no soy un chico Pero tampoco soy de chica, ¿ok? Pero espero que se sientan muy cámaras conmigo Mr. Furry, bueno Oye, pero me está llamando Me está llamando Me está llamando Ay, es el otro Es el otro Hola, hola ¿Cómo estás? Ven, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta hacer? Deme Me gusta ver a Lex Marine cuando estoy aburrido Ay, creo que sí lo ubico ¿Y ya están listos para ordenar? Sí ¿Agua? ¿Qué van a querer? ¿Agua? ¿Tenemos agua? Sí, agua El Pura Bonafor Y Coca-Cola Tenemos agua plus Un tequila Otro más ¿Otro? Claro, ahorita le traemos uno A continuación, señor Gru La señorita Gaby Le dedica la siguiente canción Si quieren escucharla atentamente ¿Qué bonitos ojos tienes? Le chupaste el puse de amar Ay, no Esa canción la dedicó mi abuela Mi abuela ¿Tu abuela, tu abuela? ¿Cuál es tu película favorita? Bellano favorito Es que yo Yo participé en esta película, ¿sabes? Fui el protagonista Oiga, señorita Gaby Se le está cayendo su bolso Déjelo agarro ¿Qué es esto? O sea, no sé si se había Pero armas no se pueden meter en este restaurante Eso no es mío Estaba en su bolso No, no es mío Estaba en su bolso En mi defensa Eso no es mío ¿Seguridad? Por favor, seguridad Señorita, por favor, explíquenos ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Ah! ¡Sie testigos! ¡Ah! ¡Cruz! ¡Seguridad! ¡Ya me hagas! Señorita ¡Eso es que está aquí! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Segurita! ¡Señorita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos, mi amor! ¡Vámonos! ¡Está bien, señor! Me siento mal Me siento mal Muy bien La verdad, yo sí tendría una segunda sed ¡Ja, ja, ja, ja! Ya tuviste tu cita con Gaby ¿Te gustaría tener una segunda cita? ¡Ah! La verdad es que sí Estuvo todo bien intenso La verdad no recuerdo una gran parte Pues entonces aquí ¡Sí hay amor! Es como que sí, ¿no? Eso de tres Sí, sí, sí Eso de tres Para empezar la prueba La que trae los chacales por detrás ¡No lo recuerdo! Gracias, señor!